nosotros en este curso vamos a hacer esa evaluación comparativa de programas para él. ¿En qué consiste eso? Vamos a hacer una, una comparación, una, 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 no comparación, una, vamos a analizar qué significa hacer pruebas y qué significa hacer por la evaluación comparativa. Pues cuando uno hace pruebas, que es lo que ustedes de pronto les han enseñado a hacer pruebas de sus programas, lo que uno y lo que han, lo que han tratado de hacer en los talleres que me han entregado, es asegurarse que lo que ustedes entregan se comporta correctamente como era esperado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted hace el reverse de la lista 1, 2, 3, usted como que chequea que le vuelva la lista 3, 2, 1, y dice, ah, eso el programa me devuelve lo que yo esperaba. Eso es hacer pruebas. ¿Qué es hacer evaluación comparativa? Es calcular métricas de desempeño para pedazos del programa. Por ejemplo, ¿cuánto se demora ejecutando? ¿Cuánta memoria utilizó? ¿Cuánto hay uso del disco? ¿Qué latencia tiene? O sea, evaluación comparativa es, cojo mi programa y lo que miro son métricas de desempeño. Y su resultado nunca es siempre el mismo, por eso es una variable aleatoria, da cosas diferentes. Por ejemplo, el tiempo de ejecución de reverse list 1, 2, 3, eso me serviría para hacer evaluación comparativa. Mientras que para hacer pruebas, lo que me sirve es que el algoritmo o que el programa sea correcto, para hacer evaluación comparativa lo que me sirve es mirar qué variable quiero ver para comparar los algoritmos o las soluciones. Entonces, una muy utilizada es el tiempo de ejecución, ¿cierto? Las dos cosas sirven para cosas diferentes. Las pruebas sirven para usted decir si su programa es correcto o no. O sea, su salida típicamente es binaria. Uno, si el programa pasó la prueba y cero, si no pasó la prueba. En cambio, la evaluación comparativa sirve para comparar qué tan eficiente, qué tan bueno es este algoritmo con respecto a este. Sirve para comparar dos algoritmos o varios algoritmos. Su salida es típicamente un valor continuo y cada que se prueba su resultado puede ser ligeramente diferente. En ese sentido es que es una evaluación, una variable aleatoria, ¿no? Lo que uno mide no siempre es la misma medición, pero al medirlo muchas veces entonces uno se va a dar cuenta que 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 tiende a algo esa medida. Nosotros en este curso vamos a hacer evaluación comparativa de programas paralelos. ¿Por qué vamos a hacer evaluación comparativa de programas paralelos? Porque lo que nos interesa es ver si correr programas en paralelo tiene beneficios en términos del desempeño. Esa es la principal razón por la que hacemos paralelismo, para ganar tiempo de ejecución. Si no ganamos en tiempo, no nos sirve lo que estamos haciendo. Necesitamos asegurar que el esfuerzo que hacemos por paralelizar se vea reflejado en mejoras sostenibles en el tiempo de ejecución. Si no, no vale la pena el esfuerzo de paralelizar. La evaluación comparativa de programas paralelos es mucho más importante que la de los programas secuenciales, porque el solo hecho de paralelizar es un cuello de botella. Con los programas secuenciales van a ver, en el curso de análisis de algoritmos, preferimos hacer análisis asintótico. Porque la análisis asintótico de programas secuenciales es supremamente, está supremamente dominado, es sencillo de hacer y realmente es muy acertado con con los tiempos que se demoran los algoritmos en la práctica. Es decir, si yo digo que un algoritmo de ordenamiento se demora n log n ordenando, donde n es el tamaño del arreglo que voy a ordenar, eso en la práctica funciona así. Entonces no es necesario ponerse a medir y extrapolar porque uno hizo la análisis asintótico y eso funciona así. De hecho uno hace ese tipo de ejercicios en el curso, solo para comprobar que la medida que uno tiene teórica realmente funciona con la medida, con lo que está pasando en la realidad. Entonces, en análisis, en algoritmos secuenciales, realmente la medida asintótico es supremamente usado. Pero en los paralelos, no, porque depende, paralizar es un cuello de botella y hacer análisis asintótico sin saber si voy a utilizar 16 núcleos, 8 núcleos, 2 núcleos, 128 núcleos, ningún núcleo. Eso uno pierde mucho tiempo y no es tan fácil hacer ese tipo de análisis. Entonces hacer evaluación comparativa es mucho más mucho más, qué diría yo, práctico, mucho más práctico. Ahora, ¿de qué depende el desempeño de un programa que nosotros hagamos en paralelo? Entonces depende de muchas cosas, de la velocidad del procesador, de eso depende cuánto se demora el programa, pero también se depende del número de procesadores. Si tengo 2, si tengo 4 y tengo 8, pues varios diferentes. También depende de cuán rápido o cuán demorado es acceder a la memoria, porque un programa no es solamente cálculo, sino que en esos cálculos de pronto necesita usar la memoria para almacenar, para guardar cosas, para consultar cosas. Y eso también demora los cálculos en los cálculos de un proceso. Si la memoria caché tiene cuánta, cómo se comporta la memoria caché, si es rápido acceder a la memoria caché, si no. Todo eso influye en lo que se demora un programa funcionando. Si cuando se está ejecutando se lanza un recolector de basura, si dentro del código que está ahí hay de esas cosas que llaman compilación using time, que hacen optimizaciones del código online. Si hay planificación de ellos, hay miles de cosas en tiempo de ejecución que influyen en lo que se demora un programa funcionando. Aquí hay un dibujito de un computador. Un computador tiene CPUs, una o varias, tiene una manera de acceder aquí a la memoria, al bus, a la memoria, tiene una latencia. O sea, un computador tiene muchos, como le digo yo, muchos componentes. Y muchas cosas que, que tienen que ver con, con cuánto se demora un programa funcionando. Por ejemplo, aquí está la máquina virtual, que funciona sobre las CPUs, el sistema operativo. O sea, hay muchas capas y cosas. Cuando usted programa y compila y esas cosas, esa cosa, usted no sabe todo lo que hay detrás de eso para funcionar. Entonces, cuando usted mide tiempos, realmente hay muchas cosas que pueden afectar el tiempo de su programa. que son estos factores de desempeño. Entonces, como medir el desempeño es difícil, pues la métrica se comporta como una variable de teoría. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos múltiples repeticiones. Hagamos esto diez veces. Tomamos el promedio. Ese es el tiempo en promedio que se demora eso. Ahorita vamos a ver cosas, cosas que pasan impresionantes. Hacemos tratamiento estadístico, la media, la varianza, ¿no? Alguna cosa para, para lograr medir el desempeño. O, medimos eso y hay un caso que se demora veinte milisegundos y otros se demoran dos, tres milisegundos y de pronto se demora veinte. Eso se llama un outlier, un caso atípico, un caso fuera de lo común. Entonces, uno, como cuando en las competencias de, de gimnasia que tienen diez, diez o ocho jueces y hay jueces que dan, cada juez da una nota. Entonces, ellos eliminan la más grande y eliminan la más pequeña porque consideran que esos son los casos atípicos y se quedan con las notas intermédicas. Entonces, aquí pasa algo parecido. Uno, midemos el desempeño de esto. El caso rarísimo que se demoró mucho comparado con el resto o el caso que se demoró poquito comparado con el resto demora mucho. Ese no cuenta. Cuentan son los que se demoran porque el otro es como un caso raro, atípico. Entonces, llaman, midamos solo en un estado estable. O sea, hay que hacer como una especie de calentamiento de los programas del resto y luego cuando esté caliente, sí medimos. O prevenir anomalías como que preciso medí y en ese momento se lanzó el recolector de basura. Y entonces, claro, esa cosa me costó un montón, pero porque el recolector de basura se lanzó en ese momento. Optimizaciones, compilaciones just in time, cosas. Todo eso son cosas que pueden pasar cuando uno mediga el desempeño. Y tiene que tener en cuenta que eso sucede para medir más o menos bien los tiempos. Eso quiere decir que los tiempos que medimos ahorita no fueron bien medidos. Una medida y punto. Yo tanto. Claro que uno balanceó varias veces y yo varias veces cerca de lo mismo. Luego uno dice, ah, esto como que va tendiendo a hacer esto. Entonces, para usar, para lograr tener en cuenta todas las cosas, entonces usamos un, una librería que se llama el Scalameter, que ya viene, digamos, dotada con, con mecanismos para tener en cuenta todas esas cosas. ¿Qué es Scalameter? Scalameter es un marco para la evaluación comparativa y prueba de rendimiento usando análisis de regresión para la máquina virtual de Java. Eso es lo que tiene eso por dentro. No nos interesa lo que tiene por dentro, no nos interesa usar. Entonces, sirve para hacer pruebas de rendimiento usando análisis de regresión, compara el desempeño de la ejecución actual del programa contra el desempeño en ejecuciones previas y nos sirve para hacer evaluación comparativa porque mide el desempeño de la ejecución actual del programa. En este curso nos vamos a enfocar en benchmarking, en evaluación comparativa, usando Scalameter. ¿Listo? Gracias. Gracias.